Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo activar y desactivar la localización en vuestro Moto G22. Primero, vamos a entrar aquí en ajustes, bajaremos hasta la opción de ubicación o localización. Podremos desactivar o activar desde aquí toda la localización de nuestro celular. Para hacerlo con alguna aplicación, le damos aquí en permisos de ubicación de apps. Entonces, buscaremos la aplicación que queremos darle permiso de nuestra ubicación o quitarle permisos. Le damos a la aplicación. Dependiendo de la aplicación que entres, te va a dar más o menos opciones que esto. Aquí podemos darle clic en permitir solo durante el uso del app. Hay algunas aplicaciones que te dice permitir siempre y tenemos no permitir o preguntar siempre. Yo le voy a dejar así. Tú eliges lo que tú quieras y retrocedes hacia atrás y quedará guardado lo que hayas elegido. ¿De acuerdo? Pues ya estaría chicos. Si te ayudé, no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario. Un saludo a todos. Chau chau y nos vemos en el próximo video.